La enseñanza de la historia de Cuba es una de las estrategias del sistema de educación desde las edades más tempranas de la vida para fortalecer valores patrios en las nuevas generaciones. Ese programa de historia comienza desde el programa Educa a tu hijo, siempre conociendo y reconociendo las principales figuras de nuestra historia por Martí, por Fidel, por el Che. Ya cuando los niños comienzan en quinto grado, comienzan a profundizar en etapas de la historia de Cuba. Comienza la comunidad primitiva, la colonia, sexto grado que te da la neocolonia y la revolución al poder. Siempre con énfasis de hechos históricos más sobresalientes en cada una de esas etapas. Pero la historia de Cuba no es la historia solamente a nivel nacional, sino que nosotros también tenemos que insertar la historia local. Es decir, cuántos hechos contribuyen a la historia nacional. En las coloradas que tenemos el monumento nacional, pero si vamos al parque Desembarco del Gran Mar tenemos Alegría de Pío. Y es decir, que varios lugares tenemos que ir insertándolos en la misma medida que vayamos desarrollando los programas. El maestro es ente fundamental en esta materia que provee a los niños de conocimiento sobre los hechos y acontecimientos históricos más relevantes que identifican a los cubanos. Y el maestro que tenemos hoy es un portador de la política del Estado. Contribuyen al pensamiento, no solamente al conocimiento político, sino al conocimiento ideológico, que es una necesidad fortalecer los valores del patriotismo, el internacionalismo. Porque todos los maestros se van por los pensamientos de Martí, de Varela, ¿por qué no? de Fidel y todos aquellos que contribuyen a su pensamiento político. Y esa juventud es la que va a asegurar el relevo de todos los que nos antecedieron a nosotros. La enseñanza de la historia de Cuba es una prioridad en cada nivel educativo, con el fin de acercar a los niños y jóvenes a los orígenes del pueblo cubano, así como sus tradiciones e identidad para garantizar el futuro de la nación. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.